¿Sabes que con Playtomic puedes jugar un partido con gente que no conoces cuando quieras y donde quieras? ¿Qué tal? Soy Javi. Es tan fácil como crear tu propio partido o apuntarte a los que te sugiere la app, dependiendo de tu nivel y localización. Además, puedes jugar en tu club o en cualquier pista, incluso en tu urbanización. Lo divertido es que puedes jugar un partido amistoso-competitivo con gente de tu mismo nivel o parecido. Asegúrate de registrar tu resultado cuando termines un partido competitivo, para que la app vaya afinando tu nivel y perfeccionando tu perfil.